Plánchame la guayabera Voy al pueblo a bailar con mi guajira Me voy a gozar la vida hasta que se asome el alba Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Al pueblo voy el domingo, yo las bolainas limpie Tengo brilloso el machete, elegante luciré Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo 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 El domingo voy al pueblo a bailar de buena gana Porque me han dicho que viene una orquesta de La Habana Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Voy a ensillar mi caballo con su montura tejana Me voy a estrenar un hipi que le suba la malanga Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo